Hola chicos, hoy estoy muy feliz porque lo llevaré a conocer el lugar donde yo crecí así que quédate en este video y acompáñame en esta gran aventura, vamos y acompáñame en esta gran aventura y acompáñame en esta gran aventura, vamos en este distrito ubicado solo a 40 minutos de la ciudad de Piura, es un lugar muy ecológico por su agricultura y sus bellos paisajes, su gente es muy respetuosa y amable, en este video te llevaré a conocer este hermoso lugar y sus principales atractivos turísticos que que tu no puedes dejar de visitar, como llegar, para llegar se debe tomar un bus o auto particular que se encuentran ubicados en el mercado de Piura y sin más que decir acompáñame a esta gran aventura. Después de 30 minutos de viaje desde la ciudad de Piura nos encontramos en el caserío El Carmen, vamos invito a conocernos. El Carmen es el primer caserío que nos da la bienvenida, es un pequeño pueblo que se encuentra a pocos minutos de la ciudad de Tambogrande. Locut es un poblado que pertenece al distrito de Tambogrande. Es un lugar donde los pobladores han encontrado en la protección del algarrobo un sustento para vivir así como una identidad. Ellos elaboran diversos productos a partir de esta especie y saben que talarlos no es tan rentable como aprovechar sus propiedades. Una frase que rescaté de parte de uno de sus pobladores decía que un árbol en pie vale más que 10 instalados. Los habitantes de Locuto utilizan el caballo y el burro como medio de transporte y específicamente para el transporte de su agua. El caserío Locuto no cuenta con una red de agua potable, es por eso que los pobladores vienen a abastecerse a este pozo. Es común verlos a las 5 de la mañana llenando sus bidones de agua. Después de un largo recorrido nos encontramos en mi pueblo, Tambogrande. Bienvenidos sean todos y vamos a conocernos. Antes de empezar con esta gran aventura por Tambogrande les contaré un poco de su historia. Cuenta la historia que los incas construyeron los caminos reales para comunicarse entre la capital del imperio, Cusco y Quito. En el trayecto también instalaron tambos. Los tambos, denominados en aquella época tampus, eran lugares de descanso, abastecimiento, posada o alojamiento de los caminantes, viajeros y chasquis. Poco a poco se fueron poblando hasta convertirse en centros administrativos, productivos y militares. En este camino del Inca existía un lugar de tránsito que fue cobrando notable importancia. Era el eje que comunicaba Poechos y la costa norte del Perú, en la ruta a Quito. En este sitio se construyó el tambo más grande de la región. Con el correr de los años fue llamado tambo grande. Fue en esta zona donde se levantó Pelingará, la única fortaleza de piedra de que hasta hoy se tiene noticia en la antigua jurisdicción tambograndina. De más está decir que el tambo grande es reconocido a nivel mundial por ser el primer productor de dos recursos naturales que es el limón y el mango. Y es que tiene los mejores de la región y de todo el Perú. Nos encontramos en la Plaza de Armas de Tambo Grande, que es aquí donde empieza nuestra aventura. Así que acompáñame. A mis espaldas se encuentra la Municipalidad Distrital de Tambo Grande. Estamos en Iglesia San Andrés de Tambo Grande, donde los tambo graninos vienen a buscar su fe, ya que ellos se caracterizan por ser muy católicos. Su fiesta patronal es en honor a San Andrés. El primer lugar turístico que lo llevará a conocer será el Melador de Tambo Grande que se encuentra en el Cerro Santa Cruz. Después de haber llegado a la cima del Cerro Santa Cruz, podemos observar al Cristo Redentor, que es un lugar turístico de esta linda ciudad. Este te brinda una vista privilegiada de la hermosa ciudad de Tambo Grande, así que te invito a conocerlo. Música 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 El óvalo del campesino que representa al tambo granino que defendió sus tierras de la minería. Música 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 El tambo es un monumento que da la bienvenida a todos los visitantes. Música Esta aventura empieza yendo a conocer los lugares turísticos de esta hermosa ciudad. Música Música Nos encontramos en la cruceta ruta que nos llevará a los peroles de Llanche, San Francisco. Música 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 Los peroles se encuentran ubicados en el placerío Palmera de Llanche, perteneciente al distrito de Tambo Grande en el centro poblado de Tejedores. Se trata de fuentes de agua cristalina limpia y dulce de la quebrada San Francisco. Recibe este nombre por sobresalir un conjunto de piedras o rocas en forma de peroles. Para llegar a los peroles de San Francisco debemos dirigirnos al centro poblado de Cruzeta. En el pueblo los habitantes del lugar te pueden indicar donde está la trocha carrozable ubicada en un desvío de la pista a la de izquierdo. Es una buena oportunidad para acampar y hacer turismo rural y comunitario. Alrededor se han acondicionado miradores y paradores turísticos con bancas y mesas para que los visitantes puedan descansar. Estos son los peroles de San Francisco chicos, todos tienen que venir a visitarlos. Es un lugar muy agradable para que pasen con tu familia, tus amigos. Estos son los peroles. Ciudas son los peroles. Estos son los peroles. Estos son los peroles. Estos son los peroles. Esta acción se han acondido. Estos son los peroles. Me festive. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. Gracias por ver el video.